Un día 28 de enero, como me hiere esta fecha, a Don Lamberto Quintero, lo seguía una camioneta, y van con rumbo al salado, nomás a dar una vuelta. Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza, su compañero le dijo, no siguió una camioneta, Lamberto, sonriendo dijo, ¿A qué son las metralletas? Y a cerquita del salado, rugieron dos R15, allí dejaron un muerto, enemigo de Lamberto, yo quisiera que fuera cuento, pero señor, ese es cierto. Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado, platicando con su novia, él estaba descuidado, cuando unas balas certeras, la vida le arrebataron. Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo, dos días después de su muerte, vuelven a sonar los tiros, ahí quedaron diez hombres, por esos mismos motivos. Puente que va a tierra blanca, tú que lo viste pasar, recuérdales que a Lamberto, nunca se podrá olvidar, que por mi parte aseguro, que hace falta en Culiacán. ¡Ay, pelón! Esta se llama la más sentadota, una que se crea iba mucho, se crea la mamá de los pollitos. ¡Ja, ja! ¡Ay! Ella decía de que los hay, los hay, el trabajo es dar con ellos, pero le falló el tiro. ¡Ja, ja! Tú ya te crees, mamá de los pollitos, si te crees, pastel con mermelada, sin saber que amores de tu clase, yo sí sé, los mando hasta Chihuahua. ¡Ay, vieja! ¡Algame, yo te crees muy chicha! ¡Ja, ja! No llega ni agua de calabaza. ¡Ah! Yo sin saber, que eras mujer paseada, te adoré, con todo el cuerpo y alma, te paseé, gastando mi fierrada por besos. Y pa' mí, que tú no vales nada. ¡Ja, ja, ja! Engañosa, llegaste del rancho y te poliaba los cachetes con papel de china colorado. Descubritas que había vilén y dijiste, aquí le hago. Le llamo una bola de güeyes como mostero. ¡Ja, ja! Le salió el tiro por la colata, acá con Miguel. ¡Ja, ja! Además, habladora, no te callas ni con polvorones. ¡Ja, ja! Cuando te vi, te vi muy mal sentada y pensé que era tu mini falda sin saber que estaba equivocado porque tú, tú ya sabías tu maña. La traigas escondida. ¡Ja, ja! En el brasier, como en el rancho que se meten las monedas. Ahí metiste mi secreto, sin grasa. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué te he de rogar? ¡Ja, ja, ja! Tú me haces carcajear. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Permíteme que me carcajee aunque se me torce el belfo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mejor relángate, ya. Mujeres de tu clase las manos ya volar. ¡Ay, babacita! ¡Ay! No se puede chiflar y comer pinoles, vieja. No se puede repitar y andar en la procesión y tú andabas siempre ahí con la cola levantada. Dios te va a castigar. Cuando te vi, te vi muy mal sentada y pensé que era tu minifalda si no usabas nada y sin saber que estaba equivocado porque tú, tú ya sabías tu maña. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué te he de rogar? ¡Ja, ja, ja! Tú me haces carcajear. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Mejor lárgate ya! ¡Muchachas de tu clase! ¡Las mando yo a volar! ¡Adiós, vieja! Un domingo estando errando Estaban peleando. Estaban peleando pues llegó su padre de uno hijo de mi corazón ya no pelees con ninguno. quítese de aquí, quítese de aquí mi padre que estoy más bravo que un dios no vaya a sacar mi espada le traspasé el corazón hijo de mi espada hijo de mi corazón por lo que acabas de hablar antes de que raye el sol la vida te ha... te quita lo que le encargo a mi padre que no me tierra en sagrado que me entierre en tierra bruta donde me trille el ganado con una mano de fuera y un papel sobredorado con un letrero que diga Felipe fue desgraciado el caballo colorado hace un año que nació ahí se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio de tres caballos que tengo ahí se lo dejo a los pobres para que siquiera digan Felipe Dios adiós te perdone ay, 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 mamá adiós, adiós, adiós bajaron al toro prieto que nunca lo habían bajado pero ahora sí ya bajó revuelto con el ganado ya con esta me despido con la estrella del oriente esto le puede pasar al hijo desobediente quince años tenía Martina cuando su amor me entregó cuando su amor me entregó a los dieciséis cumplidos una traición me jugó y estaban en la conquista cuando el marido llegó que estás haciendo Martina que no estás en tu color aquí me he estado sentada no me he podido dormir si me tienes desconfianza no te separes de mí de quién es esa pistola de quién es ese reloj de quién es ese caballo que en mi corral relinchó ese caballo es muy tuyo tu papá te lo mandó pa' que fueras a la boda de tu hermana a la menor ay, por Martina parecía pan de cera estaba verde limón se cayeron con las manos en la masa ay, yo pa' que quiero caballo si caballo se engolió lo que quiero es que me digas quién en mi cama durmió en tu cama nadie duerme cuando tú no estás aquí si me tienes desconfianza no te separes de mí y la tomó de la mano a sus papás la llevó suegros, saqué a esta Martina que una traición me jugó llévatela tú mi yerno la iglesia te la entregó y si ella te ha traicionado la culpa no tengo yo la miraron mañosa salió mañosa cuatrera alborotadora pobre, pobre viejo incadita de rodillas nomás seis tiros le dio el amigo del caballo ni por la silla volvió un día 28 de enero como me hiere esta fecha a don Lamberto Quintero lo seguía una camioneta y van con rumbo al salado nomás a dar una vuelta pasaron el carrizal y van tomando cerveza su compañero le dijo no sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo pa' que son las metralletas y a cerquita del salado rugieron dos R15 ahí dejaron un muerto enemigo del Lamberto quisiera que fuera cuento pero señores es cierto un hombre fuera de serie alegre y enamorado platicando con su novia él estaba descuidado cuando unas balas certeras la vida le arrebataron la vida le arrebataron clínica Santa María tú vas a ser mi testigo dos días después de su muerte vuelven a sonar los tiros ahí quedaron diez hombres por esos mismos motivos puente que va a tierra blanca tú que lo viste pasar recuérdales que a Lamberto nunca se podrá olvidar que por mi parte aseguro que hace falta en julia acá ay pelado esta se llama la mal sentadota una que se crea iba mucho se crea la mamá de los pollitos ella decía de que los hay los hay el trabajo es dar con ellos pero le falló el tiro tú ya te crees mamá de los pollitos si te crees pastel con mermelada sin saber que amor es de tu clase yo sí sé los mando hasta Chihuahua ay vieja álgame yo te crees muy chicha no llegas ni agua de calabaza yo sin saber serás mujer paseada te adoré con todo el cuerpo y alma te paseé gastando mi fierrada por besos y pa' mí que tú no vales nada engañosa llegaste del rancho y te he poliado los cachetes con papel de china colorado descubrita es que había vilén y dijita aquí le hago te llamo una bola de güeyes como mostrero te salió el tiro por la colata acá con Miguel además habladora no te callas ni con polvorones cuando te vi cuando te vi te vi muy mal sentada y pensé que era tu mini falda sin saber que estaba equivocado porque tú tú ya sabías tu maña la traibas escondida la traibas escondida en el brasier como en el rancho que se meten las monedas ahí metiste mi secreto sin grasa y jajaja porque te he de rogar y jajaja tú me haces carcajear permíteme que me carcajea aunque se me estuera el belfo y jajaja mejor relárgate ya mujeres de tu clase las mando ya a volar ay babacita ay no se puede chiflar y comer pinoles vieja no se puede repitar y andar en la procesión y tú andabas siempre ahí con la cola levantada Dios te va a castigar cuando te vi te vi muy mal sentada y pensé que era tu mini falda si no usabas nada y sin saber que estaba equivocado porque tú tú ya sabías tu maña y jajaja porque te he de rogar y jajaja tú me haces carcajear jajaja mejor lárgate ya muchachas de tu clase las mando yo a volar adiós vieja un domingo estando errando se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear cuando se estaban peleando pues llegó su padre diuno hijo de mi corazón ya no pelees con ninguno quítese de aquí mi padre que estoy más bravo que un dios no vaya a sacar mi espada le traspasé el corazón hijo de mi corazón por lo que acabas de hablar antes de que raye el sol la vida te ha de quitar lo que le encargo a mi padre que no me tierra en sagrado que me entierre en tierra bruta donde me trille el ganado con una mano de fuera y un papel sobre dorado con un letrero que diga Felipe fue desgraciado el caballo colorado hace un año que nació ahí se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio de tres caballos que tengo ahí se lo dejo a los pobres para que siquiera digan Felipe Dios te perdone bajaron al toro prieto que nunca lo habían bajado pero ahora sí ya bajó revuelto con el ganado ya con esta me despido con la estrella del oriente esto le puede pasar al hijo desobediente 15 años tenía Martina cuando su amor me entregó a los 16 cumplidos una traición me jugó y estaban en la conquista cuando el marido llegó ¿qué estás haciendo Martina? que no estás en tu color aquí me he estado sentada no me he podido dormir si me tienes desconfianza no te separes de mí ¿de quién es esa pistola? ¿de quién es ese reloj? ¿de quién es ese caballo que en mi corral relinchó? ese caballo es muy tuyo tu papá te lo mandó pa' que fueras a la boda de tu hermana la menor ay por Martina parecía pan de cera estaba verde limón le cayeron con las manos en la masa ay yo pa' que quiero caballos si caballos tengo yo lo que quiero es que me digas quién en mi cama durmió en tu cama nadie duerme cuando tú no estás aquí si me tienes desconfianza no te separes de mí y la tomó de la mano a sus papás y la llevó suegros aquí está Martina que una traición me jugó llévatela tu mi herno la iglesia te la entregó y si ella te ha traicionado la culpa no tengo yo la fiaron mañosa salió mañosa cuatrera alborotadora pobre pobre viejo hincadita de rodillas nomás seis tiros le dio el amigo del caballo ni por la silla ya volvió ¡Gracias! 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 Quince años tenía Martina cuando su amor me entregó A los dieciséis cumplidos una traición me jugó Y estaban en la conquista cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada, no me he podido dormir Si me tienes desconfianza, no te separes de mí ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo que en mi corral relinchó? Ese caballo es muy tuyo, tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda de tu hermana la menor Ay, por Martina parecía pan de cera Estaba verde limón, le cayeron con las manos en la masa Ay, yo pa' que quiero caballos y caballos tengo yo Lo que quiero es que me digas quién en mi cama durmió En tu cama nadie duerme cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza, no te separes de mí Y la tomó de la mano a sus papás y la llevó Suegros, aquí está Martina que una traición me jugó Llévatela tu mierda, la iglesia te la entregó Y si ella te ha traicionado La culpa no tengo yo La pearon mañosa, salió mañosa, cuatrera, alborotadora Pobre, pobre viejo Incadita de rodillas, nomás seis tiros le dio El amigo del caballo, ni por la silla volvió